Buenos días, vamos a hacer la review del modelo 3015 es un food trailer diseñado para la venta de comida rápida vamos a empezar este es el espacio para dos balones de gas con la conexión enganche para remolque bola de dos pulgadas rueda yoke aro 13 cuatro hojas de muelles el remolque tiene 3 metros de largo y 1 metro 50 de ancho diseñado para que puedan trabajar tres personas cómodamente cuenta con una ventana de atención y una puerta con doble apertura esta es la parte posterior del remolque el otro lateral vamos a ingresar este remolque está fabricado con una cocina con full acero inoxidable con plancha de acero inoxidable freidora de papas de dos canastillas y dos hornillas de alta presión full acero tiene un lavadero con dos pozas un tanque de agua de 30 litros campana extractora vamos a abrir la ventana vamos a abrir la ventana mesa de trabajo amplia bastante amplia con un espacio para almacenamiento posterior la iluminación en base a dos fluorescentes LED dos tomas de corriente y la conexión eléctrica está diseñada para que funcione con un punto de luz o grupo electrógeno el remolque tiene una altura de un metro noventa interior tiene con todas sus condiciones llave térmica interruptor de luz este es el remolque que he visto desde afuera para la atención damos seis meses de garantía temas de corrosión amortiguación equipos de cocina y sistema eléctrico para cualquier duda o consulta se pueden comunicar al 986-303-551 somos Piotrek Remolques especialistas en remolques gastronómicos muchas gracias